¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver este aquí con el amigo Mencho dice que tiene la yaca la famosa este la fruta de la yaca que se ha sembrado aquí en la Huasteca si miren aquí andamos la comunidad de la Providencia con don Mencho otro día nos dio naranjas y ahora sé que nos va a dar un poquito de carambolo y tiene yaca también yaca aquí está el carambolo ¿eh? ah si aquí está ahí está más duro ¿verdad? si, aquí tiene una morcilla ahorita vamos a cortar ah si tiene está grande ajá está grande un carambolo y se cae ¿verdad? se cae solo ahí está en tierra el sábado ajá este es el árbol del carambolo ¿en cuánto vendes el carambolo? así que no hay que lo que me quedan la yaca está allá la yaca está allá ¿qué sembraste aquí? ¿cacao? ah, cacao ¿esta es la planta de cacao? cacao todavía no tienen los cacaos ah, ahí tiene uno ¿dónde? aquí está ¿verdad? sí, esta es la yaca ¿verdad? ¿dónde está la yaca? sí, sí ah, esta es de la yaca es la yaca ah, de veras sí sí y, y ya le ha cortado las yacas ese crece en grande ¿pero ya le cortó? el año pasado sí están chiquitas pero esas hacen bien grandes, ¿verdad? hasta el palo le quité el palo arriba porque crece mucho ajá ahí tiene unas ajá ahorita no tiene grandes no, no para cortarse, ¿verdad? está muy tiernillo ¿en cuánto vende la yaca? en más de más doscientos ¿doscientos una? pero grandes pero se hacen grandes, ¿verdad? ¿no? sí ahí tiene varios varios este varias frutitas ¿deje el foto? para no digas si es mentiroso ¿grande? ¿deje el foto? porque no sé sí ahí está una grande ahí está una grandecita ¿y la cadera esta? todavía le falta ¿a esa está muy chiquita? ajá no, esa está chiquita pero le falta, le digo, ¿eh? sí, le falta le falta pues ahí luego venimos cuando ya tenga las más grandes las más grandes miren aquí está apenas van a hacer la otra el árbol de yaca amigos aquí tiene varias varias frutitas miren aquí andamos veníamos por este unas yacas pero están muy chicas vamos a llevarnos unas frutas de carambola que chulo que chulo se ve aquí la providencia la providencia matlapa yo tengo yucca miren aquí tengo amigos el carambolo para hacer una para comerse así la fruta nada más o este puede serla en agua de sabor mande un palito y la alcanzo ¿por qué la voy a mover? ven, muévala ¿eh? con esas ya mucho miren ahí cayeron unas ahí están vamos a juntarlas porque si están altas están altas las las carambolas están bien maduras bien jugosas miren jugositas ¿cómo le llaman? en tu chamarra ¿eso este? ajá están grandes ¿eh? sí, para el agua ¿y tiene más? también se come así este no, así así como mango con este miren 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 llámalo, llámalo miren no hay nada miren huele rico para el agua con estas ahí llevamos la vaca ahí, ahí bien luego esto no lo vamos a comer todo no pegaron ¿cuántas sembró? ¿cuántas sembró? 50 matas ¿50 matas? sí miren ahí está ya tenemos nuestro nuestro botín listo ya don Lencho nos vendió unas carambolas aquí están miren nada más las carambolas para comerlas al ratito veníamos por yacas pero están muy chiquitas les faltan les faltan todavía para que crezcan entonces este ya nos vamos por ahí don Lencho aquí vamos ah bueno aquí era ahí voy aquí era bueno ya nos vamos a bajar ya nos vamos a bajar luego venimos a traer más cosas y a mostrarles más cosas que tiene aquí que tiene en el campo estamos en el anajal de don Lencho en la Providencia Matlapa saludos amigos pásenla de lo mejor hasta luego vamos a ver es lo항 ¡Gracias!